Amigo, amiga golfista, forofos del golf, bienvenidos a un nuevo vídeo de RB Training Golf. Vamos a ver en este caso un vídeo que se ve muy poco y que seguramente no habrás visto y que se trata de, te voy a explicar cómo mover adecuadamente el pie derecho a lo largo del swing, ya que veo que causa varios problemas. En principio tiende a afectar a tres aspectos fundamentales, como son la línea del swing, la extensión anticipada y tiende a dejar mucho peso atrás, es decir, en el lado derecho. Vamos a ver lo que es un movimiento incorrecto del pie derecho y luego posteriormente lo que veremos es cómo se debe mover adecuadamente el pie derecho. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque al final voy a hablar también, voy a dar un tip para el pie izquierdo. Veo en muchos jugadores, en muchos campos de prácticas, mover inadecuadamente e incorrectamente el pie derecho de esta forma. Muchas veces el jugador, en vez de transferir adecuadamente, lo que hace es llevar el peso a la punta del pie. Esto es lo que yo llamo un movimiento incorrecto del pie derecho y esto es lo que digo que va a causar extensión anticipada, peso atrás y cruzar la línea. Muchos jugadores que cruzáis la línea movéis el pie de esta forma y tiene sentido, ahora lo vas a ver con la grabación. Si yo me coloco todo el back swing y el primer movimiento que hago es expulsar el peso hacia la punta, pues ya ves que el cuerpo tiene tendencia a seguir un poco la misma línea a expulsar ligeramente el palo. Por lo tanto, hay una relación muy directa entre transferir inadecuadamente el peso y la línea del swing. Vamos a ver también, fíjate, lo voy a hacer de frente. Si yo en la bajada hago este movimiento con el pie derecho, fíjate como también las caderas se abren rápidamente. Si se abren rápidamente es muy fácil también cruzar la línea. Por eso tiene una gran influencia en lo que es la línea del swing. Ya ves, desde esta toma también, como si yo hago esto, también me está provocando dejar el peso atrás. Todo esto porque no estoy moviendo bien el pie derecho hacia donde se debe mover, que es hacia donde queremos golpear la bola y transferir la energía. Ya hemos visto lo que es un movimiento inadecuado del pie derecho, en donde el peso va a la punta, la rodilla se mueve directamente hacia la bola, hacia el lado de la bola. Vamos a ver lo que sería una buena transferencia de peso y un movimiento adecuado del pie derecho. Es muy sencillo de recordar si piensas en clavar el canto de un esquí, en este caso del esquí derecho. Fíjate, si desde el tope del backswing clavas el canto del esquí, estamos transfiriendo adecuadamente el peso, en vez de llevarlo a la punta del pie derecho. Y entonces el movimiento, verás que es este, de transferencia del peso, de desplazamiento hacia el objetivo. Luego habrá rotación y extensión, pero primero hay traslación. Vamos a ver otra toma para que veas también cómo afecta a la línea del swing la transferencia. Si desde el tope del backswing yo transfiero adecuadamente, ya ves como el palo, la parte alta del cuerpo está más quieta, estoy moviendo más la baja, ¿hacia dónde? Hacia el objetivo, donde queremos generar potencia. Y entonces el palo platea ligeramente, viene desde el interior. Por eso digo que afecta mucho a la línea del swing. La diferencia entre esto y esto es notoria. Por lo tanto, ya ves la influencia que puede tener el pie derecho a la hora de extensión anticipada, que ahora veremos por qué, línea del swing y peso atrás. Peso atrás es muy evidente, puesto que si yo llevo el peso hacia este lado, no me puedo estar moviendo hacia el objetivo. Y entonces el peso queda anclado en el lado derecho. La extensión anticipada, como ya sabes, y si no, te dejo aquí, verás una tarjeta para que veas un vídeo y cinco correcciones de extensión anticipada, es un movimiento en la bajada de la pelvis hacia la bola. Y como vemos, si lo que hacemos es llevar el peso a la punta, esto está empujando también la otra parte, digamos, baja del cuerpo, lo que llamamos parte baja en golf, de cintura para abajo. Y por lo tanto, si muevo hacia la punta del pie derecho, la pelvis también se va a mover hacia ahí. Por lo tanto, ya vemos la relación que existe también entre el movimiento del pie derecho con el peso hacia la punta y la extensión anticipada. No esperabas, no sabías que mover tan mal el pie derecho podía causar tantos problemas en golf, pero ya ves que realmente sí. Estamos llegando al final del vídeo y te he dicho que te daría un tip extra. Vamos a dejar el pie derecho de momento, ya hemos hablado mucho sobre él. Vamos a ver el pie izquierdo. Si te has fijado, algunos incluso muy buenos jugadores, como Deschambault, por ejemplo, campeón del Open USA, hacen un movimiento violento en la apertura del pie izquierdo en la bajada, en el impacto y después del mismo. Normalmente, este tipo de movimientos lo que está favoreciendo, no creo que Deschambault ni ningún jugador de los que yo entreno lo haga premeditadamente, sino lo que está buscando es una posibilidad de desgirar. Por eso digo que normalmente viene vinculado a algún tipo de falta de rotación interna en la cadera izquierda, algún tipo de lesión o dolor o algún problema articular, por ejemplo, en la rodilla o a lo mejor en el tobillo. En cualquier caso, a este tipo de jugadores les cuesta mucho quitarse, les falta poder desgirar rotación hacia el interior después del impacto y es por eso que abren durante el movimiento la punta del pie izquierdo. ¿Cuál es el consejo en este caso? Bien, si durante el movimiento vas a tener que abrir la punta del pie izquierdo, ya te recomiendo que de entrada cojas un poco más de apertura y esto ya está facilitando que se aparte la cadera, que se pueda retirar la rodilla hacia atrás y que tú tengas espacio para moverte adecuadamente hacia el objetivo. Bien, vídeo de técnica sobre los pies, mucho sobre el pie derecho, algo sobre el pie izquierdo. Gran importancia los apoyos que tenemos con el suelo y que nos sostienen, cómo los movemos y cómo nos permiten hacer el swing de forma adecuada o por contra y por desgracia inadecuada. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. No es un vídeo muy común, pero creo que es un vídeo muy útil. Si no estás suscrito al canal, te animo a que lo hagas. Dale like al vídeo si te ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!